Se buscan bailarinas para China, no sé cuántos dólares de sueldo, tal y cual, no sé qué. Así que ahí que me subí en un avión, cuando llegué no había nadie en el aeropuerto para recogerme. Y además es que recuerdo que no tenía miedo, o sea que nada me acojonó, nada fue como... Me hubo ido en el taxi flipando, diciendo ¿qué coño hago aquí? No entendía nada de lo que ponían los carteles y me hice a la vida de China, o sea me hice rápido. Pero he vivido situaciones de tener casi que huir de una ciudad. Y de repente empezamos a hacer giras por sitios muy, muy pequeños. Eran como ciudades como medio en construcción y construían la empresa, construían allí un club para toda la gente de negocios que a lo mejor había en ese momento en la ciudad, pues iban allí a beber y a hacer tiempo de ocio. Entonces nosotras llevamos como inaugurando esos sitios y llegaba así, estaba la ciudad medio a hacer. Todo grúas, todo muy gris y yo ahí ya me empecé a deprimir y me dio por comer. Entonces al cuarto mes o así nos mandaron para Pekín y en Pekín cuando llegué dijeron que estaba muy gorda para trabajar allí y me echaron. Me dio muchísima ansiedad y me echaron. Y además me dijeron si quieres trabajar en China tienes que estar delgada como un palillo. Una cantante china que vi en el club me escuchó un día y me dijo, oye, ¿por qué no subes a cantar si cantando se gana más dinero en China? Y dije, pues porque no sé, nunca lo había pensado y me subí a cantar un día. Montamos un show, empecé a diseñar todo yo y me hacía sentir muy bien. Como que todo era como yo quería hacerlo. No tenía dirección artística ninguna. Era lo que yo quisiera. Y eso también fue un poquito el comienzo de tal. Fue como cosas que dependían de mí, no que me imponían. Fue como cosas. Fue como cosas ganz절itas. Fue como cosas 쉬an. Gracias.